Hemos decidido, después de varias reuniones con el gremio de Aboita, con la dirigencia de la empresa y en función de las instrucciones que impartió el gobernador de la provincia, de asistir a la empresa. En primera instancia lo íbamos a hacer respecto del anticipo que tiene que hacer la firma sobre el monto que tienen que percibir los empleados del interurbano, es decir, los nucleos en el gremio de Aboita. Pero posteriormente en conversaciones que tuvimos con el gobernador me dio instrucciones precisas de que si íbamos a asistir por 4 días, que es el tiempo en que entendemos que va a estar acreditado el fondo que viene de nación a la empresa, lo hiciéramos por todo lo que debía afrontar para que no hubiera ninguna situación de paro ni en el transporte interurbano ni tampoco en el urbano de la capital. ¿De cuánto es el monto? Aproximadamente 4 millones y medio de pesos lo que vamos a depositar mañana para que a partir de las 6 horas del día sábado esté acreditada en la cuenta de los trabajadores. ¿Esto incluye también al transporte interurbano, además del urbano de la ciudad? Exactamente, porque tienen un acuerdo particular de un anticipo también similar al del gremio de Aboita, es una empresa que cubre los dos sistemas y por eso es la preocupación que teníamos todos, por eso hemos estado trabajando en conjunto inclusive con las autoridades del municipio en contacto directo con el Secretario de Transporte de la Nación y en función a ello ya le hemos comunicado también al Secretario de Transporte de la Municipalidad que vamos a aportar los fondos para ese sistema también. Gracias. 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 Gracias.